Hay disminución de manera general de cifras, hay mayor atención por parte de las instituciones, que es también algo muy importante y que hemos estado atendiendo las diversas instituciones. Y bueno, esperemos que haya este compromiso, este respaldo de todas las instituciones para la disminución en materia de trabajo infantil. Por lo menos de 14 mil menores ha disminuido esta cifra en los últimos años. Es una cifra importante en su disminución, casi una tercera parte del número total. Alrededor de 34 mil menores tenemos en situación de trabajo infantil, incluyendo los menores de 17 años, los que están en edad permitida, que son de 15 a 17 años.